Los cambios que yo hice para mí no era bastante para el gobierno, el gobierno no había visto los cambios, solo se enfocaban en los errores que había hecho en mi pasado. Errores que tras haber pagado en la cárcel y haberse reformado quería dejar atrás, pero nunca imaginó que le esperaba otro calvario. Saliendo de la prisión, Migración me recogió y me llevó a tres detenciones de migración y estuve ahí con ellos por tres años peleando mi caso de migración, que actualmente todavía estoy peleando. Para evitar que más inmigrantes como Joe sean castigados doblemente por falta de estatus migratorio, el proyecto de ley llamado Vision Act o AB937 busca prohibir que las cárceles de California pongan a disposición de ICE inmigrantes indocumentados que ya cumplieron su sentencia. Ahorita estamos viendo que cuando salen de la prisión estatal muchas veces inmigración ya los está esperando y los están deportando. Y es que la ley Santuario de California prohíbe, por ejemplo, a la policía colaborar con ICE, pero no abarca al sistema de prisiones estatales. En un acto simbólico, el Consejo de la Ciudad de Oakland votó unánimamente este martes a favor del proyecto de ley, que hoy fue aprobado en el Comité Judicial de la Asamblea de California. Como ciudad estamos diciendo que no debería de haber colaboración entre ICE y la policía. La oficina del Defensor Público de San Francisco es uno de los copatrocinadores del proyecto. Nosotros vemos familias separadas por el principal de doble castigo. Está mandando a deportación con autoridades de inmigración sin posibilidades de salir. La organización Siren, que también aboga a favor, dice que en los centros de detención se quedan sin derecho a fianza y pueden pasar años esperando respuesta. Y ser doble detenidos causa más trauma mental, afecta la salud mental de muchas de estas personas que ya han servido su tiempo. El llamado Vision Act todavía debe pasar por más escrutinio y finalmente ser aprobado por el gobernador. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.